Música Jesús, mi amigo fiel, contigo andaré Esperanza mía, castillo mío, en ti yo confiaré Esperanza mía, castillo mío, tu palabra me guiará Esperanza mía, castillo mío, en ti yo confiaré Esperanza mía, castillo mío, tu palabra me guiará Música Contigo y yo caminaré, en tu senda andaré Jesús, mi amigo fiel, contigo andaré Esperanza mía, castillo mío, en ti yo confiaré Esperanza mía, castillo mío, tu palabra me guiará Esperanza mía, castillo mío, tu palabra me guiará Música Música Música